En este video su canal de todo fotografía les presenta un accesorio de la marca profesional Manfrotto, el plato largo 504 Plonk, un accesorio muy útil para nuestros cabezales de video. Bueno, conozcámoslo. En esta toma de cerca podemos ver el empaque. Desempaquemos para ver qué incluye. Encontramos el plato largo 504 Plonk que lo utilizamos en diferentes cabezales. Este es lo que muchos conocen como zapata, plato rápido, quick rails, etc. Estos accesorios son muy útiles ya que podremos mantener un estándar en todos nuestros sistemas para colocar nuestro equipo de video. Incluye, como pueden ver, un tornillo con rosca macho un cuarto. También incluye una pequeña bolsa en la cual encontramos folletería instructivo. Dos pivotes para mantener la dirección correcta de la videocámara. Y también encontramos un convertidor de rosca macho un cuarto a rosca macho tres octavos. Como sabemos, el pivote va colocado en el plato rápido en el orificio dedicado para él. Aquí. Esto nos va a permitir que al colocar la videocámara a la rosca, como ustedes habrán fijado, todas las videocámaras en la base cuentan con dos orificios o la mayoría. Uno para la rosca y un orificio inmediatamente para colocar el pivote. De esta manera mantenemos la dirección fija de la videocámara. El uso que le demos a estos accesorios es prácticamente ilimitado. Depende de nuestra imaginación y requerimientos. Los platos rápidos en general son muy, muy útiles para diferentes configuraciones. Voy a mostrar ahorita cómo tengo utilizado uno de ellos en una configuración de iluminación para mi videocámara. Aquí quiero mostrarles únicamente a modo de ejemplo. Una configuración que tengo para utilizar iluminación en mi videocámara. Tengo colocado un bracket que es para cuatro lámparas, ya que cuenta con cuatro zapatas para colocarlas, como están aquí en el de ejemplo. Este es algo muy útil para utilizar, más bien para iluminar nuestras escenas. Pero necesitamos diferentes accesorios para formarlo. Obviamente está el bracket. Bueno, las lámparas ya podría ser algo extra. Y aquí yo girando podemos encontrar otros accesorios. Entre ellos, como ustedes pueden ver, aquí está un plato rápido. Como el que estamos haciendo en este video. Este plato rápido lo tengo colocado a la base 577 de Manfrotto. Que me permite sujetar todo mi sistema. Obviamente, los accesorios aquí utilizados me ayudan a sujetar el sistema. Aquí pueden verlo. Bueno, en la base tenemos unas roscas. En la base del soporte 577 tenemos roscas. Aquí ustedes pueden ver. Es una rosca hembra tres octavos y dos roscas hembra un cuarto. Aquí que es lo que, bueno, mi objetivo es colocar este plato rápido aquí en la base. Lo voy a colocar para que veamos cómo queda. Aquí como ustedes pueden ver, ya lo he colocado en la base del accesorio 577. Ahora tengo dos platos rápidos en este sistema. Lo volteo. Aquí, el que mostré hace rato, voy a colocar la videocámara. La videocámara va a quedar apuntando hacia allá. Y el plato que acabo de colocar en la base me va a servir para colocar este sistema al cabezal de video. Como les comenté, a mí me gusta dejar mis sistemas listos para utilizarse. Ahorita, como ustedes ven lo que hice, yo ya coloqué, ocupe los dos orificios para rosca hembra un cuarto. Coloqué los dos tornillos y asegure. Yo ya tengo listo mi sistema únicamente para cuando lo ocupe, tomarlo y utilizarlo. Vamos a ver una toma de cerca para que se vea mejor cómo está compuesto. Gracias. Como pudimos ver, los accesorios nos permiten formar sistemas que mejoren y faciliten nuestro trabajo. Si ustedes tienen algún requerimiento en particular para colocar iluminación, videocámaras, lo que necesiten, contacten con nosotros. Seguramente, entre todos los accesorios que manejamos, encontramos una solución. Recuerden, todo lo tenemos para entrega o envío inmediato y al mejor costo de México. Con los accesorios no hay límites. El límite está en nuestra imaginación. Nos vemos en el siguiente. Gracias. 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 Gracias.